¡Y fuera! Vuelvo la lluvia y empiezo a recordar Las tantas veces que te amé oyéndola caer Me olvido del mundo, solo escucho el pitar de las gotas sonar Y el silencio recordándote más y más Tantos recuerdos del ayer me hacen enloquecer Te viví contigo, palmo a palmo a mi piel con tu piel Y en mis ojos brotan las lágrimas Si mi corazón hablara, cuantas cosas te contara Te diría que aún te amo, que tus besos no los he olvidado Si mi corazón hablara, me alcanzaría las palabras Para expresar mis sentimientos y poder decir que te quiero Si mi corazón hablara, te aseguro que tú a mí regresaras Convencida de lo que llevo dentro, de lo que guardo aquí en mi pelo Si mi corazón hablara, no dudarías en darme la calma A mí vendrías sin pensar un momento En un abrazo será nuestro encuentro Si mi corazón hablara Si mi corazón hablara, te aseguro que se arma la tercera guerra mundial Y el silencio recordándote más y más Tantos recuerdos del ayer me hacen enloquecer Te viví contigo, palmo a palmo a mi piel con tu piel Y en mis ojos brotan las lágrimas Si mi corazón hablara, cuantas cosas te contara Te diría que aún te amo, que tus besos no los he olvidado Si mi corazón hablara, me alcanzaría las palabras Para expresar mis sentimientos y poder decir que te quiero Si mi corazón hablara, te aseguro que tú me regresaras Convencida de lo que llevo dentro, de lo que guardo aquí en mi pelo Si mi corazón hablara, me alcanzaría las palabras Me alcanzaría las palabras de mi alma Me alcanzaría por lo que llevo dentro Lo que guardo aquí en mi pelo Si mi corazón hablara